Es la peor pesadilla del presidente Martín Vizcarra y la causa de una investigación que podría ponerlo en aprietos cuando deje el poder. La firma de la adenda al contrato del aeropuerto de Chinchero es para algunos un escándalo, dado que este convenio habría sido lesivo para el Estado y beneficioso para Cunturguasi, una empresa que, todo hace indicar, no tenía recursos para realizar la obra. La adenda reactivó un contrato que estaba muerto de por sí. Que estaba muerto y que no tenía solución para que pueda continuar porque Cunturguasi era una empresa insolvente. Los socios principales eran insolventes. Le debían plata al Estado, inclusive, y tenían bonos que habían emitido y que no habían pagado. Para Víctor Andrés García Belaunde, la firma de la adenda hizo que el Estado prácticamente financie la mayor parte de la obra. Le iban a girar un cheque de 40 millones de dólares y iban a permitir que el Estado financie la obra, el 80% de la obra, cuando antes era al revés, solamente financiaba el 20%, ahora pasó al 80% y el 20% restante Cunturguasi lo colocaba al final de la obra, o sea, prácticamente no iba a colocar nada. Para el congresista de Acción Popular, la tasa de interés del financiamiento del proyecto fue otro escándalo que hasta hoy resulta difícil de entender. La tasa de interés es un escándalo, 22%, es decir, como si fuese una tasa de interés de tarjeta de crédito, 22%, eso es inaceptable. En el mundo financiero internacional y en el volumen de esos préstamos, la tasa no puede ser más allá del 2 o 3%. En tanto, Alberto de Belaunde, de la bancada liberal, defendió al jefe de Estado, señalando que las denuncias del caso Chinchero se están usando políticamente. Aquí no existe ningún elemento nuevo, creo que la actuación pública del ministro de Transportes, del entonces ministro de Transportes fue adecuada y creo que claramente aquí lo que hay es el interés de golpear al presidente por donde se pueda, desde el Congreso de la República, por supuesto. Además, indicó que Vizcarra siempre buscó que el caso se aclare. Es que quien siempre estuvo presto a escuchar los cuestionamientos, a detener la firma, a escuchar tanto lo que decía el Congreso como la Contraloría, era el entonces ministro de Transportes y hoy presidente Martín Vizcarra. Y eso es de público conocimiento, incluso se llevó a detener la firma. Es necesario precisar que el Estado no hizo ningún desembolso de dinero en ningún momento. Y en junio del 2018, Kunturwasi inició un arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, con lo que podría recibir más de 40 millones de dólares si es que el fallo les resulta favorable.